No sé si el Precisa está preparado ya, preparado. Bueno señores, el árbol de Navidad se encenderá a la punta de 5, 4, 3, 2, 1, shhh. ¡Olé! ¡Feliz Navidad a todos! Bueno, y con todos ustedes la chananda de la baraca. ¡Vamos allá! Y con esta transmisión les deseamos a todos una feliz Navidad y que lo pasen todos muy bien. ¡Gracias! Bueno, se lo dejo a Char. Déjaselo tú. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video.